Este programa es irreal y grosero, las voces celebras son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. Porque, o sea, en un momento estábamos en un psiquiátrico y al otro me estaban intentando liberar y ya todo estaba lleno de necromorfos y entonces estoy así como, ah, pero ¿me pueden explicar cómo llegaron los necromorfos aquí? Y una cosa de la que me puse a pensar es que puede ser incluso que estemos tan loquitos, que estemos imaginando que todo está lleno de necromorfos y entonces nosotros somos los que estamos matando a las personas. ¿No se han puesto a pensar en eso? Quizás les acabo de arruinar el final, pero es que no sé, o sea, puede ser que sea el final, porque yo no me he spoileado ni nada. Pero es que también, o sea, es algo digno de pensar. Y en tal caso tampoco se los arruiné, porque en tal caso también me los arruiné yo mismo. A ver, miren qué bonita pecera. Me cago en la verga, esto es verdad que no es munición infinita. ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de hacer? Quería hacer esto en realidad. Bueno. Vamos por aquí, no hay nada. Vamos a ver detrás del mostrador. Tampoco hay nada, pues seguimos nuestro camino. Vamos a ir corrientito. Ya, tan fácil y tan de pronto... ¡Oh, oh, oh! ¡Está con tu madre! ¡No! ¡No! ¡No se muere! ¡No se muere! ¡No se muere! ¡No se muere! ¡Que le reviento! ¡Que le reviento! ¡No se muere! ¡Me cago tumbado! ¡Me cago! A ver... Eso no se vale. Eso no se vale. Eso no está, no. Eso no se vale. Después de un susto viene... Después de un susto viene... Se supone que viene un gusto. ¿Cómo es la cosa? Ah, no. Después de un gusto viene un susto. No. Después de un gusto, un buen susto. No sé. El punto es que los factores no alteran el producto. El orden de los factores no altera el producto. ¿Cómo después de un susto me meten otro susto? Eso no está bien. Eso no está bien, gente de Dead Space. A ver, vamos a cargar. Ah, no. Ya está cargado. Perfecto. Debería curarme porque... Es que vamos a ver... ¿Cómo es que es la cosa para...? Eh... ¡Ya se me olvidaron los comandos! Eh... Aquí... No. Esto es para seleccionar el arma. Ah, B. Cierto. B para aplicar el botiquín directamente. Sin tener que entrar en el menú. Pero el menú... No. El menú es aquí. Vale. Vale. Pensé que tenía más botiquines. Ya. Ya va. Que creo que esto... La configuración no se guardó. Música... Efecto. Los efectos los voy a bajar porque... Que susto meche. Vale. Las voces están al máximo. La música la voy a bajar. Porque es que no estoy escuchando nada de lo que dicen. Absolutamente nada. Ahí. Vale. Ok. Ok. Bueno. Por lo menos tenemos los subtítulos ahí. Creo que están medianamente grandes. Medianamente grandes. Eh... O medianos o grandes. Eso no tiene sentido. Eh... Para que los puedan captar... Y leer con comodidad. Perfecto. Mirad. Creo que me van a aplicar todos los botiquines para estar a tope de vida. A ver. Pero ¿para dónde estoy yendo yo? Porque por aquí había otro camino. Un momento. Esto... De cierta forma esto es lo que me emputa. Enfruta. Es que tengo que quitarme la palabrita de la boca. Me enfruta. A veces. Que... Ah bueno. Es que es verdad que yo tengo... Vale. Por ahí es el camino principal. Ya, ya, ya. No tiene excusa. Ah no. Porque de aquí... No. Uy. Mira lo que estaba dejando. Ya va. Que estoy un poco confundido. Pensaba que de aquí venía. Pero no. De aquí no vengo. Mira. Uy. Estaba dejando cosas importantitas. Esto está bloqueado. Que supongo que para desbloquearlo. O se desbloquea más adelante. O... Voy a necesitar gastar nodos. A ver. A ver, a ver, a ver. A ver. Ok. Vale. Por allá. Ok. Camino principal a la derecha. Esto me lo llevo. Espero que no me cueste la vida. Esto me lo llevo. Perfecto. Mira, por aquí tenemos algo. Esto me lo llevo. Perfecto. Vale. Tenemos un botiquín por ahí. Para utilizarlo en cualquier momento. Vale. Ok. Corremos. Vamos a correr rapidito. Por favor, no quiero volver a saltar por los aires del susto. Espera. ¿Cómo sabe mi nombre? Pero ¿cómo sabe mi nombre primero en principal? Uy, ya va. El camino principal es por aquí. Entonces, ¿este hombre? A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Explíquenme. Ya va, ya va, ya va. Ya va. Que estoy un poco confundido. Y asustado. Esto está bloqueado. Vale, vale. ¿Por aquí se fue el hombre, no? No, se fue por aquí. Ah, vale. Es indiferente. Ok, vale. Por ambos puedo bajar. Aquí no hay nada. Por aquí a la izquierda. ¡Ey! Isaac, Isaac, por aquí. Vamos, Isaac. No, no. Isaac, acuérdate. Paciente 5. Soy el paciente 5. ¿Recuerdas? ¿Me recuerdas? Dana, tu ruta no ha funcionado. Hay un bloqueo de seguridad. Te dije que te dieras prisa. ¿Qué ha sucedido? Mira, no necesito tu ayuda. Vale. A ver cuánto duras así. Yo creo que sí necesito tu ayuda. ¿En las paticas? No me está gustando el hecho de que ya no me cuenten los disparos. En la pierna. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Que no muere! ¡Que te doy! ¡Que te doy! Eso me encanta. Eso, eso, eso sí puedo reconocer que lo hicieron excelente. Que ahora los golpes melee sirvan de algo porque... ¿Daina? ¡Daina! Vale, tienes razón. Necesito tu ayuda. No, háblame. Mira, Isaac, no tenemos que ser amigos. Pero te guste o no, estamos juntos en esto. Tu enemigo es Taitman, no yo. Muy bien. He encontrado otra ruta. Vale. Taitman. ¿Dónde coño estoy? ¿Cómo se ha desatado otro brote de enemigos? ¿Estás en la estación Titán que orbita Saturno? ¡Alcantos brotes! ¡Mierda! ¡Taitman interfered a los enemigos! A ver, que yo estoy pisando cadáveres y no sé cuáles pisé y cuáles no pisé. Porque ahora resulta que hay que pisar los cadáveres para que te suelten algo. Pues muy bien. A ver. Que la mujer no iba a explicar. ¿Qué pasó con este brote de necromorfos? Y cómo comenzó. ¡Uy, mira un nodo! Y pues nada. El tal Taitman. Que me suena. O quizás no me suene. Está saboteando. A ver, por aquí sonó algo Bueno, aquí hay algo Registro de texto No me gusta eso que no se activen los registros automáticamente Bueno, aquí tienen para leer, chicos Cántenme diciendo de las suyas En el espacio En el espacio Ay, Dios mío, cántenme Ahí tienen Para leer Vale Pues nada, por aquí ¿Eso está cargado? ¿Por qué no me aparecen los notificios? Ah, Miguel, Miguel, gracias por ese like Hola Hola Mira, por aquí tenemos algo Vale, vale, vale A veces, cuando me dan mucha munición Me preocupa En vez de alegrarme Eh, compañero No se levante No hace falta No se preocupe Lo que sí voy a hacer es pisar Su cuello Para ver si usted Me deja algo Uy, pensé que eso se abría Vale O sea, creo que estoy más nervioso de lo normal Y eso no es bueno No es para nada bueno No voy a guardar todavía No veo necesario guardar todavía Vamos a abrir Hola Esto ¿Qué? ¿Más de los cinéticos? No Gira lentamente Eh, para Buscar el punto azul Y después pulsa El punto azul Uh Compañero ¿Qué acaba de pasar? Primero me ponen algo nuevo Que es que es pirateo Ni idea de Acabo de entender más o menos Cómo se piratea Y de paso Lo ralentizan Y luego No sé Eso, eso Prenan a los enemigos Usa la... Pero ¿Dónde aparecimos? Ah, por aquí A ver, a ver, a ver Que esto Esto me acaba de explotar el cerebro Vale Entonces las cosas con este símbolo Se piratean Cuando el círculo esté azul Ahora Ahora Y... Ahora Vale Ahora me va a salir uno Ok Apunta Y pulsa Y Ok No Te voy Te reviento la vida Punta de golpes ¿Para qué gastar munición en ti? Te reviento la vida Mira Te ploto la cabeza Y mira Ah, no, ya va Espérate Ahí No, espérate No te muevas La pernita también La toma por su saco Vale Eh, mira Registro Vamos a ver No me gusta eso O sea, de que tenga que apretar Y si se me olvida apretarlo Y se me olvida que tengo este registro Para leer ¿Qué cosa? A ver Hay unos que dirán Bueno, no importa leer este tipo de cosas Pero es que a ver Esto seguro son cosas que aportan a la historia Entonces es importante leerlo Quizás no todo Pero es importante leerlo Vale Ahora sí tenemos El coso este El bicho este de estabilización Lo tenemos al máximo Perfecto Esto lo activamos Esto lo ponemos así Y recargamos El resto Todo bien, ¿no? Apunta con ir Para ralentizar Objeto Ok, perfecto Uh Ok A ver Y esto me escanea Y se cierra Amigo, vale Entonces Lo que hago es esto, ¿no? Calentizo Me escanea Y se cierra lento Vale No tenía mucho Mucho que pensar Vale Y esto es para volver Ok Compañero, ¿qué está pasando ahí? ¿Me puedes ir un poco? Por favor Bueno, quédese ahí tranquilito No le pasa nada Ey Eso Eso es denunciable Eso es denunciable Eso es denunciable Estamos usando a esa joven Me cago en la verga Pero Uy, que está aquí 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 el otro Que está aquí el otro Que está aquí el otro En la cabeza No tiene cabeza No tiene cabeza Y no le importa No tiene cabeza No importa No tiene cabeza Que me lo cargo Que me lo cargo a puñetazo No abusen de las jovencitas Y usted, compañero, por cobarde Se merece también un piso Cargado, perfecto No se levante, compañero, gracias Jovencita, ¿usted está bien? Bueno, no creo que alguien bien pueda poner la columna de esa forma A ver A ver, esos monstruos son nuevos Por cierto, esos son nuevos, no lo había visto en mi vida Y creo que están un poquito mamadísimos Voy a intentar darles en la cabeza Que tampoco lo veo como algo muy bueno Porque le quitan la cabeza y comienzan a vomitar de encima Entonces Pero es que, a ver, yo en el primero me la pasaba disparándole las piernas Para que se le dificultara un poco más a los monstruos Llegar hasta a mí y darme más chance de dispararle Pero ahorita en este juego Como que quitaron eso en su totalidad Porque Les disparo las piernas y no les hace nada No, las partes oscuras dije que no Partes oscuras dije que no Cinemática, amigos Esto lo puedo utilizar como miniatura Otra vez con devuélvenos a la vida Pero mujer, ya tú estás muerta ¡Supéralo! ¡Supéralo! Yo quería ver algo en el inventario ¡Globos! ¿Quién está de cumpleaños, por favor? ¿Quién está de cumpleaños? Espero que no se moleste el cumpleaños ¿A qué tienen para leer, chicos? Vale Me dice Miguel que se vuelve más violento Si les disparo en la cabeza Pues qué bueno Porque es que Ya me estoy dando cuenta Que no sale a cuenta dispararle Creo que es uno de los primeros shooters Porque es un shooter Aunque no sean primera persona Los primeros shooters Que yo sepa Que te ponen así enemigos A los cuales no te recompensa Dispararles en cabeza Porque normalmente En juegos de zombie Y ese tipo de cosas Si le disparas en cabeza Te lo dan casi como Una eliminación total Lo cual me gusta Porque Eso O sea Que se enfoquen siempre Bueno, voy a buscar la cabeza Voy a buscar la cabeza Vale A ver Ahí se como que tienen Bastante mala suerte De verdad Yo siendo Isaac Ya me Ya para qué Me muero Ya me muero Ya mi novia está muerta Para qué voy a seguir yo vivo Vivo y va Perseguido por esta gente Perseguido por esta gente Perseguido por esta gente En las paticas Y de pisoteo Pero que se vive Pero acabo de confirmar Que si Cambiaron lo del pisoteo Lo del pisotón Que digo Lo del pisoteo Lo del pisotón Si, si Lo cambiaron Eso me gusta Eso me gusta Porque es que de verdad O sea No es factible No era factible En el primer título No era factible Acercarte a un cadáver Y pisotearlo Este porque me tardé Yo en pisotearlo Pero si O sea Si me hubiese dado chance De pisotearlo Bienvenido a MicroStore Ingeniero de CEC Isaac Clark Actualizando inventario En el equipo de ingeniería de CEC Vale Para comprar Tenemos cuatro nodos Vale, interesante Tenemos el inventario Y tenemos la caja fuerte Vale Eso no lo han cambiado Vamos a ver Aquí es donde Almacenamos nuestras cosas Que tengamos de más El inventario Lo que tenemos encima Y Para comprar Uh ¿Cuánto cuesta El casquito? Tu compra garantiza Un mínimo De diez Runas Ranuras ¿Qué digo? Runas Joder Ranuras de inventario Y un cinco por ciento De blindaje Tu DRI O DRI O DRI Como le dicen aquí Eh Conserva Una mañana Ajá ¿Cuánto cuesta? ¿Dónde está el precio aquí? Ah, aquí Vale Vale Bueno, me lo compro Claro Creo que Me haría bien Vale Una mejora en el traje Un traje de Picardio Pues sí Sí, la verdad Aunque tú Ahorita Por lo menos Creo que tenemos Solamente el casco ¿No? Ah, no Me dan todo Vale Pensaba que solamente Era el casco Vale, vale, vale Uy, esta es la miniatura Chicos Esta, esta Con el casco ya puesto Esta es la miniatura Igual, por si acaso Voy a estar pendiente Para ver si consigo Una más épica Ok Eh, creo que Por el momento Voy a estar bien así Porque munición Munición creo que Me vamos bien Siendo la única arma Que tenemos Vale Ok Ahora sí estamos Chetaditos O un poquito más Chetaditos La verdad El camino es por aquí Ok, no tiene pérdida Vamos a guardar Ahora sí Vamos a guardar aquí Eh, perfecto Vale Ok Sigamos nuestro camino Creo que no dejé Nada por detrás Vale Ahora sí tenemos Nuestro traje Ah, ahora es que me viene A decir Dónde me puedo meter Yo en el inventario Uy, el oxígeno Ya va Espérate Creo que en el primer título Si no mal recuerdo Quedaban 80 segundos Ahora le están dando 120 Entrando en vacío El vacío de su corazón Uh Pensaba que era Hasta Anovals Ok Bienvenido a la Dechunerios de emergencia De la estación Deca Debido a la orden De evacuación Se han sustentido Todos los servicios Se ordena Todos los facultativos Y a todo el personal Que continúa Yo sabía que iba a salir Un bicho de estos Pero no Este no Este nuevo Este nuevo A ver Eh Estás corriendo muy lento Compañero Los brazos Los brazos Ya lo vi Quedate Quedate quieto Quedate quieto Mientras te disparo Ahí 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 No tengo munición Corre 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 Que coño es esto Que coño es esta cosa Es como la unión de muchos cuerpos Teniendo una orgía Una orgía Asquerosa Ah Ya le quité uno Ya le quité un brazo Vale Espérate 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 Toma No Fallé Asqueroso Asqueroso No 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 Espérate No me estás dando chance De voltearme Vale Que te esperes Que te esperes Que te esperes Que te esperes No Me cago en la madre Que lo parió Aunque no me está quitando casi vida Eso es bueno Me cago en la Ahí Ahí Vale Joder Ok Este es nuevo Pero Oh Oh Madre mía Esa cosa estaba cabreada Dana Salgo del hospital La estación de Monorail Está tras los apartamentos Espera Necesito más respuestas Cuanto tiempo llevo aquí Tres años Timeman te encontró Flotando en el espacio Cerca de Aegis 7 Y te trajo para estudiarte Ok No recuerdo nada La efigie grabó Una señal de reproducción Automática En tu cerebro Cuanto más tiempo Estés despierto Más se transmite la señal Te está matando Timeman intentó Controlarla con supresores De memoria Has dicho que podías arreglarlo Solo si llegas a tiempo A la estación de Monorail Vamos O sea Tengo que dormir Para que no me mates Pues vamos a echarnos Un sueñito Mira Aquí mismo Me acuesto aquí Y listo Vale Otra vez Nuestra primera misión A ver Por aquí salió algo Ahí está Es ir a un Monorail Eso Si me parece Muy chistoso Porque el primer título Es eso La primera misión Es activar un Monorail Creo que Está redondando un poquito En lo mismo Pero nada Vale El camino es Por aquí Vale Está cerrado Abierto Y más nada Vale Nos vamos de aquí Vale Uy Me encantan estos escenarios Me fascinan Me vuelven loco Mira Por aquí tenemos algo Me lo llevo Créditos Mira Esto Este tirro Este tirro Es excelente Esta cinta pegante Pues no sé Como le digan En sus países En mi país le dicen Tirro Tirro Así Tirro Este es excelente Esto Mira Tú pones esto Y todo se arregla Todo se arregla Así es Es sencillo Todo No Que se me rompió El pilar El pilar Que sostiene El techo de mi casa Tú le pones eso Al pilar Y listo Eso no se va a romper Jamás en la vida Vale Vale Módulo cinético No ¿Por qué pusieron Esto de ductos De ventilación? ¿Por qué? En los cuales No me puedo defender ¿Por qué no? Seguro Es que Es que anótenlo Anótenlo Porque seguro va a pasar Me va a tocar En un momento Que algo me esté persiguiendo Por el ducto Y voy a tener que Salir de ahí Echando leches Mejoras Vamos a ver Las mejoras que tenemos Módulo de estabilización Mira La cortadora Es lo primero Que yo mejoro El daño El daño Lo primerito La capacidad El aire La resistencia Vale El aire No No creo que sea necesario Aunque si te ponen Tanto aire Es porque entonces Va a haber más sitios Con O sea Sitios más grandes Sin aire Mi módulo de estabilización Pues Duración La duración Si creo que me serviría Bastante Y creo que va a mejorar Otra vez La capacidad Si Vale Ok Aquí tenemos algo Ok Aquí tenemos algo Cercenables Las extremidades Es la única forma De abatirlos Sus extremidades Son el punto débil Hemos perdido All in ¿Por qué no? ¿Qué está pasando? No ¿Por qué no se me activa? ¿Por qué no se me activa? Es la única forma De abatirlos Sus extremidades Son el punto débil Hemos perdido Las comunicaciones No podemos transmitir Así que contárselo A todo el que veáis Vale Supongo que esto será Para Para gente Que no haya jugado El 1 Porque a ver Si tú has jugado El anterior Deberías saber Que tienes que Tirarle a las extremidades Esto no se activa Que yo nunca he sido De eso O sea Estoy loco Yo nunca he sido De eso De que Ay mira Me va a soltar Tantos juegos Y voy a jugar El cuarto Al menos que no Guarden relación Alguna El uno con el otro Vale Pero si tienen Una progresión Mira Este es el Taitman Mirenlo Ahora ¿Quién será Este Taitman De los Penguelines Bloquean la energía Vamos a ver ¿Se utilizaron Un nodo? No No pienso Gastar un nodo En una puerta Señorita No se levante No se levante Por favor A ver Está muerta La piso La piso Para que no Para que no Se levante Y no Se vuelva loca Muchos me dirán Que cruel eres Es un inhumano Vale 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 A ver ¿Por qué pusieron Partes Oscuras? ¿Por qué? ¿Por qué pusieron Partes Isaac Nos droga Para que olvidemos Pero todo Resurde ¿Qué estás hablando? ¿Para qué me llamas? Isaac Cuidado No Esto no Esto no Esto no Esto no Vale Nos droga Para que olvidemos Interesante ¿Dónde se fue el hombre? ¡Viene un triciclo! ¿Me puedo Montar En el triciclo? Ok Tenemos un botiquín mediano Interesante ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿En serio? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Con él la sorpresita? ¿Hasta cuándo con la sorpresita? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo con la sorpresita? ¿Hasta cuándo? Señora Su hija No quiere abandonarla ¿Usted está bien? No, no está bien No está bien Está loquísima No está Señora Señora ¿Por qué usted? Me escupe asquerosa ¿Usted me daba la ropa o qué? ¿Pero qué está pasando? ¿Esa es la hija? Pero ¿Quién está más loco? ¿Quién está más loco? ¿Quién está más loco? ¿Quién? ¿Quién? Tuvo yo Tuvo yo A su madre también la piso Señora, ¿qué estaba haciendo del baño? Que su hija no la quería abandonar Mira, dejó esto abierto Pero qué madre mía Con los grifos abiertos En este juego Y después viene La humanidad Ha agotado las reservas De su planeta Y tuvimos que ir a otro Vete a tomar por saco De verdad Vete Toma esto Vale Mira Una lavadora loca Las lavadoras también se vuelven locas En este juego Ven Cajo en la lavadora loca Eh, yo me voy Es que me tengo que ir Porque A ver, que llamen un técnico No No, no, no Por favor Arreglenlo Yo odio la oscuridad Yo odio la oscuridad No se levanten No se levanten No se levanten No se levanten Que te doy Que te doy Que te doy Que te parto la cara Pero Pero ¿Dónde está? Estoy muy loco Estoy muy loco Pues gracias Ahora que alguien me ayude Lo voy a pisotear Porque Me caes mal Y tú también me caes mal Vale Me estoy muriendo Ya de buenas a primeras Me estoy muriendo ¿Tú me soltaste algo? No No me habías soltado nada Asquerosa Vale Fue Sencillo Mira Voy a utilizar los pequeños No Voy a utilizar el mediano Voy a utilizar el mediano Los pequeños los debo Sí Los pequeños los debo No mentira Voy a utilizar incluso hasta un pequeño También Vale Así No me importa No estará al 100% Me vale Ok Calma Calma y cordura Amigos Calma y cordura Esto no da miedo Yo simplemente Estoy actuando Frente de ustedes Para dar un poco De entretenimiento A ver Buenas Vale Te deseo suerte Compañero Vale Botiquín Eso me gusta Ascensor Y tenemos Aquí Vale Ahí tienen para de ir Chicos Ajá Aquí hay una chica atrapada Obviamente no puedo rescatarla Porque el juego no me lo permite Pero nada Ojalá el juego te permitiera eso Sería muy genial Eso sí sería muy genial Que uno pueda entrar ahí Y no sé La chica al final Nada Se convierte en una mierda Así Tan 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 Por el coronavirus El gobierno construyó El coronavirus Que digo Una efigie Otra efigie Un bebé Hay una cámara ¿Será que pasa algo Si me quedo viendo Tiempo Tiempo viéndola No creo que pase nada Epa Compañero Lávese los pies primero Antes de acostarse en la cama Y espero que no se levante Por favor Vale No se abre la puerta Estamos bien Perfecto Niño Deja de llorar Joder Pobrecito Me da cosita En serio Me da cosita Pobrecito Un niño Y con estos monstruos Ay que horrible Que horrible Un bebé Pero bueno Pero ¿Por qué me pasa esto? ¡Me! Estaba lamentándome Por un niño Y tú vienes y me asustas Y mira como dejaste la puerta Me cago en todo Ahora tienen que mandar A un carpintero A que la arregle Señora Ya dejó de llorar Y se murió Vale A ver ¿Puedo abrir esto Sin mover los maletines? Ya me voy de viaje ¡Epa! Mierda Vale Que genial Ok Yo sabía Yo sabía Yo sabía Yo sabía ¿A dónde vas? ¿No? Espero que te mueras Ok No pasa nada Todo está bajo control Por aquí tenemos algo Me lo agarro Perfecto Bloqueado 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 Si esto está bloqueado Es porque va a pasar algo aquí Y luego es que se Y luego es que se va a desbloquear la puerta Ah Mira Lo que tenía El brazo Explosivo Pero por qué Pero por qué tan cerca Pero qué como Es que Vamos a ver Esto ya llega a ser un poco predecible Pero vale A ver Vamos a revisar un momento Estos cuerpos Creo que no me dejan nada Ah no Sí Ostras ¿Dónde está el otro? Aquí Uy Uy Ya no tengo espacio No me jodan ¿En serio no tengo espacio ya? No tengo espacio ya Ah bueno Botiquín Vale Consumo botiquín Voy a consumir dos botiquín Vale Vale Me salió a cuenta Me salió a cuenta Me salió a cuenta Ok Objetivo completado ¿Nicol? Nicole Deja de joderme la vida Por favor Mujer Ya muérete Joder Ya ha pasado tres años Pasaron tres años Supéralo Déjame en paz Joder ¿Ves? Ya se le fue el tren Ya se le fue el tren a Nicole Y no se montó Es que no me quiere olvidar Es que También Como les digo ¿Cómo van a olvidar a este A este bombón? Música Muere 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 Ángel, gracias por ese like. Y Juan Esteban, gracias por esas estrellas, compañero, que no creo, creo que no salieron en pantalla, déjame repetirlas por ahí, porque no las escuché, ahí están. ¡Qué bonito ese Kirby! ¡Cago en la verga! Vale. Por aquí no hay nada, ¿verdad? Mira, aquí hay algo, perfecto. ¿Cómo que? Ah, bueno, vale. Me gasto este botiquín, me lo consumo, y me agarro este. ¡Uh! ¡Gloria Santos! Gracias por seguir a la manada. ¡Madre mía! Chicos, recuerden, en la descripción de este directo está el link del canal, de YouTube. Así que también vayan y suscríbanse, unganse a la manada, que ahí subo todas las series, todos, 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 todos los series, todos, todos. Todos los episodios, todas las series la tienen ahí. ¡Uy! Yo vi en el trailer esta escena, y esto no me va a gustar. No, no, no. Esto sí que no. No, no, no. Esto sí que no. A ver, ¿qué dicen por aquí? ¿Estamos solos? No. Yo no estoy solo, estoy acompañado de muchísima gente aquí. ¡No! ¡Otro pirateo! Mira, otro botiquín. Me falta, creo que un cachitico para rellenar toda la vida. Mira, no. No lo voy a agarrar. Por el momento no lo voy a agarrar. Ok. ¿Cómo es este negocio? Era el círculo azul. Ahí, ¿vale? El círculo azul. Ahí, ¿vale? Falta uno. Ahí, vale. Ok. Yo sabía. Yo sabía. Yo sabía. Esto lo vi en el trailer. Esto fue un spoiler. Joder, pero no me digas que no puedo agarrarle. ¡Que se sienten! ¡Que se sienten! No, que no. Que se sienten. Que no se acerquen a mí. ¡Que se sienten! ¡Que se sienten! ¡Hagan caso! ¡Hagan caso! ¡Hagas caso! ¡Me cago en la verda! ¡Hagas caso! ¡No haces caso! A ver. No quiero dejar este botiquín. Así que lo que voy a hacer es lo siguiente. Listo. Ya. Tengo la vida al 100. Me llevo este crédito. ¿Vale? No te levantes, compañero. Ya sabes. No te puedes levantar. Quédate sentado. ¡No te voy a entrar! vale me mareo que guapo ostras esto estuvo muy guapo me sentia como boss light here ups perdon por que cada vez se pone mas oscuro? por que cada vez se pone mas oscuro? no esto no me gusta esto no me gusta esto no me gusta no 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 esto me recuerda a The Last of Us y no esta Eli para ayudarme ah ya aqui arriba no? no? que hago? que hago? que hago? a ver no pero que asco no llores no llores no llores pero que asco no póngase pantalones por favor no no explota claro me mata a ver a ver a ver que no estaba concentrado no estaba concentrado hay que decirlo estaba un poco abrumado porque que a ver le disparé con la cosa esta cinética y y no le di ninguna bueno vale recargo esto esto lo quito lo toma por ti me agarro uno de estos y le disparo al primero que aparezca tu eres el elegido muerto vale volver ahí toma 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 y a ti no póngase pantalones 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 señor pantalones o señorita no se no tiene nada hermafrodita no se era muy sencillo esto no es 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 sencillo pero que a ver a ver a ver a ver a ver va no no esto no esto no existe aquí Es que como me meneo con la cuerda Entonces Vale, muerto A este todavía no le voy a disparar Al que sale por aquí Te cago en tu madre Vale Ahora viene el grande, ¿no? Vale En el brazo En los brazos Vale, un brazo febra Vale, vale, vale Pero, a ver Deina, necesito otra ruta ¿Qué pasa? Creí que te habíamos perdido Parada imprevista ¿Dónde estoy? ¿Cómo has ido a parar ahí? Espera Este no será un paseo dominical Pero te llevará al sector residencial De las Torres Cassini ¡Maldita sea! Taiman ha detectado tu señal ¡Avanza! Bien Eres muy importante para ellos, Isaac Aguanta Te llamaré en feliz Diagrama No tengo espacio Esto lo voy a soltar Lo voy a soltar Lo voy a soltar Necesito el diagrama Porque el diagrama Son mejoras automáticas Que si de arma Que si... Ese tipo de cosas Eso me produce curiosidad ¿Cuáles armas me vendrán En este título? Mira por allá En la caja Aquí tenemos otra A ver Estamos dejando munición tirada Eso de cierta forma Es... ¡Juan! Ah no A ver Sí Solamente Decía que Paz Paz mi pez Paz mi pez Viviendo la curiosidad ¿Qué? ¿Hasta cuándo, chica? ¿Viviendo la curiosidad? No sé Me perdí un poco en los comentarios No sé qué están diciendo Vale Por aquí ¿Es por aquí, no? Sí Ahí para guardar Vale Continuamos Ya estamos Ya estamos Ya estamos con el baileito Mira con el bailecito Mira el bailecito Eh... Alison, gracias por ese like A ver Que hay muchos Muchos Monstruos Nuevos Vamos por aquí ¡Oh! ¡Oh! Estoy dejando mucha munición Y eso creo que Ya no me está gustando Ya no me está gustando De cierta forma Bien Porque O sea, significa que vamos Muy bien de munición Pero O sea Me gustaría Tener un almacén cerca Para poder Dejar munición Y venir a recoger esta Pero creo que no hay Almacén cerca Vamos a ver Si más adelante Hay un almacén Y podemos volver Después para acá Esperen que se actualice Que no veo López Pérez Gracias por ese like Frixie ¿Por aquí no hay un almacén? Almacén, 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 almacén Almacén ¿Estos son los que le gustan al Fortnite? ¿Estos son los que juegan al Fortnite? ¿Estos son los que le juegan al Fortnite? ¡Juegan al Fortnite! ¡Juegan al Fortnite! ¡Oh! Vale, madre Vale ¿Pero qué pasa? ¿Qué está pasando? ¡No me gustan los niños! ¡No me gustan los niñitos! ¿Por qué no subes Fortnite? ¡Toma la cara, niño! ¡Toma la cara, niño! Que no Que no voy a subir Fortnite No voy a subir Fortnite ¿Ya? Quedó claro que no voy a subir Fortnite ¿Paisac? ¿Paisac, sigues vivo? No te veo Creo que están rastreando nuestras señales ¿Has conseguido recorrer algo? Yo sí Los buenos ¿Paisac? Los malos ¿Cuánto más recuerdo más bueno? Sigo viendo los símbolos Los símbolos Sí Mira él Sigo viendo su cara Mierda me ha encontrado Ya sé quién es este tipo Este es el tipo que vimos en el video Que se llama Tross O Dross No, mentira, Tross no Eh, Tross Sí, es como Que le estaban revisando el ojo Algo así ¿No? Que fue el video que vimos Que se repite en bucle Eh Que decía ¿Qué es que decía? Es que lo vimos en el primer episodio Pero sí es el mismo Creo que sí es el mismo tipo Pero ¿Qué papel Tendrá en esta historia Este hombre? Vale Vamos a guardar cositas en el almacén Vamos a ver si podemos volver A buscarla ¡Uh! El rifle de impulsos Que yo dije que era una mierda En el En el En el título pasado Vamos a ver Qué tal lo hicieron en este título Primero que nada Vamos a mover del inventario Algunas Algunas municiones Mover Mover Y mover Abrimos espacio en el inventario Vamos a ver si podemos volver No, pero ¿Dónde queda? Por aquí Por aquí Estroz 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 Y creo que Aquí atrás Yo sé que Esto es un poco Tondo O sea De cierta forma No es tonto Porque Si vamos a jugar bien Vamos a jugar bien Es bueno Es mejor tener esto En el almacén Que dejarlo por aquí tirado Y ya que estoy en directo Pues Me tomo el lujo De perder un poco De tiempito aquí Mira, 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 mira Que ojo Me tengo que curar Ahorita que me estoy dando cuenta Que me tengo que curar Ahorita vamos a gastar En comprar botiquín Porque no tengo botiquín No tengo botiquín No tengo botiquín ¿Por dónde más? Aquí, mira Aquí, aquí, aquí Perfecto ¿Cómo vamos en el inventario? Vale Tenemos tres ranuras Disponibles El diagrama ya lo agarré Vamos a ver si nos podemos comprar Un botiquín mediano Vamos a ver Vamos a ver Déjenme organizar mis ideas Un momento Déjenme organizar mis ideas Un momentito Ok Tenemos 21 con 700 Comprar Vamos a comprar Primero el rifle Cuesta 7000 ¿Qué es esto? Cañón Jabalina Ostroso Mira, el rifle Vamos a comprar el rifle Porque sí es cierto Que Como a mitad de serie Antepasada Comencé a utilizarlo bastante Y sí me ayudó bastante Al principio Era una mierda Pero Así me ayudó bastante Vamos a comprar Tres botiquines Pequeños Uno Dos Y tres Y listo Listo No vamos a gastar más De estos tres botiquines Pequeños Me voy a aplicar Uno Y voy a mover A ver Un momento Voy a mover del inventario Al almacén Voy a mover este Ya, pero dice tres Tamaño del bloque De ranura De inventario Tres Vamos a moverme uno Vamos a moverme uno Nada más Porque en el Título pasado Basándome en el título pasado Sinceramente De De este Del módulo de estabilización De la recarga Del inventario Del inventario Lo utilicé muy pocas veces Porque normalmente Lo recargaba De los puesticos De recarga Que hay A lo largo del juego Mira Se están dando cuenta Que estos son Los niños pequeños Los bebés Del juego pasado Que crecieron Y ahora andan Corriendo desnudos Por ahí Mamá, mamá Deina Hay un tipo raro Que se pone en contacto Conmigo Lo vi en el hospital Nolan Strauss Era un paciente Del proyecto Como tú ¿Sí? ¿Por qué estaba allí? ¿Qué quiere? Es un psicópata Isaac Mantente lejos de él Asesinó a su mujer Y a su hijo Tendré cuidado A ver Si es verdad Que no voy a confiar Totalmente en él Pero No debe estar tan loco Es que ya va En este juego Tú llegas a un punto En que no sabes En quién confiar Vale ¿Qué es esto? Un puticlub Esto es un puticlub De acuerdo con el código civil De la estación Kitán Dejado la ley marcial Todos los ciudadanos Deben evacuar la zona Daré orden De disparar A los saqueadores Esto no es un simulacro Procedan de inmediato A la ruta De evacuación Más próxima Mira Comida japonesa Gof o Tsushima Si yo hiciera un restaurante De comida japonesa Le pondría Goat O Sushi Ma No con la T Antes del sushi No Sushi Ma Que chiste tan malo Que chiste tan Señorita Creo que esa no es la posición Que debería estar acostada En esa cama La verdad Se los digo Ahí Así no creo que Que llegue a Alcanzar la levitación Ah El camino es Por ahí Ok Otro boleto Que malo Ya Estuvo bueno Ya Estuvo bueno Aquí tienen para leer Chicos Tu 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 Vale Esto de pirateo No No me está causando Sinceramente Me parece un toque A pesar Que no sé Que pasa si fallo Pues No sé qué pasa si fallo Deina Creía que me enviabas Al sector residencial Esto parece Un centro de reclutamiento De la uniología Muy bien Si Ahí hay un antiguo punto De acceso de mantenimiento Que te llevará Por el sistema De eliminación De residuos Hasta las torres Cassini Mantente alerta Ah pues Miguel Mañana Mañana van a tener Otro episodio De Ghost of Tsushima De verdad Muchas gracias Por el apoyo Que le den a esa serie Que de verdad El juego promete El juego Es que Se ve Se ve que es un juego así Y no es por nada O sea Ustedes saben que yo soy Muy objetivo en ese sentido Que si mira Yo le veo algo malo Al juego O sea Lo digo Y no me importa Pues a mí no me pagan Por hablar bien de los juegos Y si me pagaran Igual O sea Voy a decir lo que pienso Pues Al menos que me paguen Mucho dinero No mentira Pero es eso Pero es eso El juego Por el momento No tiene No tiene algo Que yo me pueda quejar A tomar por saco El niño Le gusta Fortnite Que no voy a subir Por nada Vale 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 Voy a jugar Voy a jugar En Fortnite En Fortnite En Fortnite En Fortnite En Fortnite Niño Ven que te doy Una colleja Te voy Una colleja ¡Oh! ¡Ah, mira! Munición de rifle. Perfecto. Perfecto, 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 perfecto. El rifle está arriba. Arriba, perfecto. No me suelta nada. No me suelta nada. Vale. A ver, el camino es por aquí, al parecer. Mira, por aquí. Ok, vale, 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 vale. No me gustan estos ductos. Mira, si no fuese porque no puedo atacar, o sea, no puedo disparar, no puedo hacer nada, no puedo golpear ni siquiera, estaría muchísimo más nervioso. Pero es que yo sé que algo va a pasar en uno de estos ductos cuando me esté metiendo. No puedo DONDE Palacen No puedo manipular. Bueno, no, primero. Vale, si estás viendo esto, escucha. Usa la cinética para extraer cuchillas de los muertos y volver a lanzárselas. Observa, observa. Yo sobreviví tres horas con este truco. ¿Lo ves? Hay que volver a lanzar. Pronto me habré desangrado. Me han herido antes. Así que espero que esto te ayude. Seas quien seas. A ver, por el susto nada más y nada menos... Uy, fallé. No puede ser que haya fallado. Tontería de verdad. Por el susto te voy a... Mándalo tomar pa' santa. Vale. Si estás viendo esto, escucha. Usa la cinética para extraer cuchillas de los muertos. Que te calles, que te calles. Que te calles, ya. Que te calles, ya. Pobre. El camino es por aquí. Vale. Para que me vuelva a asustar. A eso te lo digo. El camino bloqueado. Que tú también me vas a echar un susto. Echteroso. Eso está medio control. En tal caso, control estaría medio Dead Space. Pero... Ya no tengo espacio. Vale. Mejoras. Que el fusil solamente tiene capacidad de cincuenta al principio. Cierto, cierto, cierto. El fusil, el rifle, la cosa. Vamos a aumentársela y listo. Ahora me vengo para acá. Recal. Sí, de cincuenta a setenta y cinco. Sí, tío. ¿Cómo que no tengo? ¿Qué te pasa en la cara? Ostras, son las doce y veintiuno, chicos. Hasta aquí en directo. Ah, no. Son las doce en punto. Bueno, hasta aquí en directo. Mentira. A ver. ¿Son las doce o son las doce y veintiuno? Creo que son las doce cero cero. Las doce. Vale. Ok. Me puede la tontería. ¡Qué asco! ¡Pero! No, me cago en la verga. Esto no puede ser. Porque si se acerca mucho no le puedo... Vale. 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 Es que a ver. ¿Qué es lo que pasa cuando estoy apuntando con algo cinético? Yo en verdad apunto es en la dirección que está la cosa y no me acuerdo que tengo que apuntar donde estoy apuntando en realidad como si fuese con la cortadora. ¿Me explico? Si no me explico, pues ya se lo demostraré. Bueno. ¿Se lo puedo demostrar ahorita? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? A ver. Esto. A ver. Aquí. Fíjense. Yo apunto es donde termina el pico de la cosa esta, de la puya. En cambio tengo que apuntar donde están los tres puntitos. Y entonces se me olvida que es eso. Se me olvida que donde apunto yo también con el arma es donde también disparo la cosa cinética. A la puya esta. Entonces por eso es que tardo toda la vida en apuntar con ese tipo de cosas. Venga, pues. Ah, ¿ya entré? Ah, vale. Ah, amigo. Amigo. Una mejora muy considerable. Eso me gusta. Eso me gusta. Y ahora para... A ver, para subir. Ok. Amigo. Lo mejoraron mucho, 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 mucho. Esto me gusta mucho más, aunque me marea. Siendo sincero, me marea bastante. Bueno, ya estoy considerando lo de que mejora. Tampoco es mejora. Tampoco. Tampoco, tampoco. Está muy loco. Está muy loco. Está muy loco. Pero sí es verdad que está mejor así que... Porque en el primer título era apuntar y él se impulsaba y ya. Y eso sí como que no me gustaba. El camino es por aquí, ¿no? Ah, no, el camino es por allá. Pero para eso tengo que abrir aquí. Compañero. Compañero. Vale. Apartamento. Casino. ¿Cómo te dicen? ¡Esto está genial! ¡Está muy guapo! ¡No te hace falta equiparte! ¡Bueno, ya se acabó! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¿Cuánto llevamos de directo? Porque yo... Esto es que lo termino aquí ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Por favor Se les agradece, por favor Que me prendan la luz Ya yo le abro espacio Ya sabemos que va a salir por ahí alguien Por favor Se les agradece Tengo miedo Tengo miedo A ver, ¿va a salir alguien o no va a salir alguien? Por favor, no me hagan esto Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor ¿Dónde está mi palo? Aquí está mi palo Aquí está mi palo Aquí está mi palito Es verde Caralco 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 No ¿Qué no? Ya estoy haciendo eso Cállate la boca Máquina endemoniada Mira, aquí tengo un almacén No sirve, ¿verdad? Joder Esto es una mierda Es una verdadera mierda ¿Por qué los pisas? Pues Porque si murieron Es una mierda No necesitan vivir Por aquí no dejo nada Vale A ver por aquí A ver Madre mía Las partes oscuras me ponen Pero en tensión Al máximo Cargamos Nodo de energía Perfecto Aquí no hay nada Vale Aquí tampoco hay nada Aquí tampoco hay nada Señorita Creo que le faltan piedras No, eso Esto es asquerosito No Joder Y mira, este quedó Espérame, espérame Espérame Habrá una forma Habrán mejorado O sea, ha hecho una forma De que sea más fácil Matar a esas cositas Porque gastar munición En esos bichos Me molesta muchísimo Pero es que si no gasto munición Me quitan toda la vida Toda la vida Me quitan Es lo desgraciado Vale, ahí tienen para leer Ok Mira, brujería Esto ya es un tema religioso Bueno, creo que siempre ha sido un tema religioso Lo de primer título Hola No, 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 no ¡Ey! ¿Qué rosa? No, 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 no Espérase, señor Espérase, que barba para allá No, no, no Amigo Amigo No, no A mí no me mates A mí no me mates No me mates No me mates Ay, lo paso como en niño A ver Eh Es que Tanta verga de estabilización Y no la necesito No la necesito No la necesito Acabo de dejar el inodoro Solito Joder Cola Nicole No quiero morir Pero es la única salida Tú no eres Nicole Nicole está muerta Tú no existes Vale Qué pesada es la Nicole, de verdad O sea, es que no supera No supera nuestro rompimiento Nicole, te moriste Ya, supéralo Por favor Ya, en serio Déjame ir Yo sé que soy un galanazo Y que estoy guavísimo Y mamadísimo Pero Pero ya, supéralo Supéralo Amigo 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 A ver, ¿por dónde tengo que ir? Por allá Vale, ok Ok, por aquí no hay nada Seguro cuando me devuelva Va a pasar algo Pues no Impresionante Debo reconocer Que no es tan predecible Entonces como pensé Hola Pensé que me iban a comenzar A disparar ¿Pero por qué hace eso? Exactamente cuando pisé la caja Es que aparecen los desgraciados Aquí, hombre A ver Ah, por aquí Vale Subimos Bueno, este ha sido un episodio De puros ascensores Puros elevadores Ya, creo que por aquí no dejo nada No, no dejo nada Ok No Esqueroso Me cago en la madre Que lo parió No 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 Por favor Muertos Muertos todos Que te vayas Eh Eh Lily Gracias por seguir a la manada ¿Qué? No Asqueroso ¿A dónde vienes tú? Vale 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 Me libré Ok Cargamos aquí Me llevo esto Ok, perfecto ¿Dónde están los otros cadáveres? Para pisotearlos Por ejemplo tú No me deja nada Vale El asqueroso No me deja nada Este sí me deja algo Pero Esto es el cañón lineal El cañón lineal No lo tengo todavía Así que no me importa A ver Una nota Ostras Disculpe caballero No quería patearlo Usted Ah, usted debe ser el mellizo De aquel caballero Vale Creo que más nada Camino a seguir Por aquí Vale Continuamos Madre mía ¿En dónde me estoy metiendo? ¿Esto es una secta? ¿Esto es una secta De la Esfígie? De la Esfígie Iba a decir la Esfígie En 2214 Un geólogo llamado Michael Alman Realizó un descubrimiento Que cambió la historia del mundo Enterrada en el cráter Provocado por un impacto De un cuerpo estelar En la provincia de Yucatán El profesor descubrió Una presencia extraterrestre La Esfígie La Esfígie se comunicó Con Alman Y le reveló Un plan que unificaría A toda la humanidad Y la conduciría A un nuevo Y esperanzador futuro Vale Ese es el 1 Este es el 2 Pronto Cuando Michael Alman Reveló al mundo Lo que había descubierto Millones de personas Acudieron a escuchar Las enseñanzas de las enseñanzas De la Esfígie Y a descubrir La unión prometida Pero también hubo Quienes se sintieron amenazados Por el mensaje de Alman Y el 15 de marzo De 2215 El profesor Fue asesinado Y se convirtió En el primer mártir De la iglesia Este es el 3 Vale Actívate Los seguidores de Alman Lloraron su muerte Pero encontraron Consuelo divino En su mensaje De unión No estaban dispuestos A permitir Que la verdad Se silenciara Y crearon La iglesia De la uniología Para evangelizar El mundo Con sus enseñanzas Son como los testigos De Jehová Pero más violentos Pues sí Tal cual Miguel En la actualidad La iglesia De la uniología Tiene presencia En todo el universo Conocido Su mensaje Sigue siendo tan intenso Y trascendente Como la primera vez Que Alman Lo dio a conocer La iglesia Cuenta con miles De millones De fieles En todos los Estamentos sociales Económicos Y culturales Y día a día Su número aumenta Saúl Gracias por ese like Que estoy viendo Que me pidiste Por aquí Pero no sé Si apareció en pantalla La iglesia De la uniología De la estación titán Creada por un grupo De devotos mineros Ha crecido Hasta convertirse En un centro neurálgico De la fe Práctica Y enseñanzas De la uniología Aloja una de las Más grandes Y bellas iglesias Del sistema solar Y suele ser La sede del congreso Enigma De la uniología Vale Y por último Nos esperamos La gloriosa convergencia Debemos seguir Alimentando Nuestro vínculo Con la efigie Y debemos comprender El futuro Que nos depara La efigie Nos llama a todos Nuestro deber Es acudir Con un corazón Y una mente Abiertos A ver Aquí analizando Un poco La situación De todo este juego Fíjense Aquí en este punto El juego Se comienza Desde un futuro En el que Incluso la humanidad Puede ir a colonizar Otros planetas Y minarlos Incluso O sea No es solamente Mira voy a pisar El planeta Y me vengo Para mi casa No Es ir Y colonizarlos Y minar Y vivir Y vivir en colonias En el espacio Y toda la cosa Y ok Superan lo que es La religión Coño No me dejan Ni siquiera Hablar un poquito A ver Madre mía Nunca pensé Que iba a entrar A una iglesia Voluntariamente Voy a entrar A una iglesia Voluntariamente Oh Oh Y ¿Dónde? Ajá Entonces Estamos en un punto En que la humanidad Ya Ya Ha llegado a esos extremos Usa Para En localizador Buscar Otros puntos Del mapa ¿Cómo? Ya va Que no me entero Ya va No me entero No me entero Que utilizar Utilizará la cruceta Para Pero ¿Cómo? ¿Cómo? X El punto es La humanidad Llegado a ese punto Superó lo que es Las religiones Que es cristiana Y toda la cosa Y llegó algo del espacio Y bueno La humanidad Como es muy inteligente Decidieron hacer una religión Pero en base Algo que llegó del espacio Es así como Bueno Se nos cayó la teoría De que Cristo Es todo un señor poderoso Y que es el Dios Creador de todo Ah Pero llegó algo del espacio Vamos a hacer una nueva religión Basado en O sea No simplemente Puedes agarrar La cosa del espacio Y decir Miren Oh Llegó esto del espacio Admiremos La majestuosidad Del espacio Y ya No Vamos a hacer una religión Vamos a creer En las cosas Que vienen del espacio Que ojo El juego lo pone como Esto Como Vale Entonces la humanidad Se basó en eso Para hacer una nueva religión Pero es que no me sorprendería Que pasara eso Que llegara Cualquier cosa del espacio Y que la humanidad Bueno Bueno Ya que se cayó la mentira De que Dios existe Y que toda la cosa Entonces bueno Vamos a hacer una religión Pero en base A algo espacial Ya que el espacio Si es algo real Si por aquí es esto Que es por este lado El camino No se puede investigar por aquí ¿No? No se Me produce como un poco de risa La cuestión Porque Es así como O sea Los humanos somos tan subnormales Que necesitamos a juro Tener una religión Que nos rija Y si no es una religión Basada en un Dios Que no Que no podemos ver Ni Ni nada parecido Entonces bueno Vamos a hacerlo En un objeto Que viene del espacio Que muta a la gente En cosas asesinas Almacén Perfecto Vale A ver Vamos a dejar Es que tengo 5 5 Y no he utilizado ninguno O este No mentira Debería haber movido El de 3 Y me llevo el de 2 Vale Ah Esto lo vendo Esto lo vendo Si Y ¿Qué es esto? Ah La jabalina Vale La jabalina Esto es la jabalina Esto me lo va a quedar No mentira Lo voy a mover Cuando tenga la jabalina Me lo quedo en el inventario Pero como no tengo la jabalina ¿Cuánto cuesta la jabalina? De jabalina 11 no Lo siento 11.000 No pienso gastar Voy a comprar botiquines Eso sí Voy a comprar otro Por si acaso Voy a mover Y voy a utilizar uno El humano necesita creer en algo Y la iglesia es una forma de manipular Pero es la cuestión O sea Porque Bueno Es que tampoco vamos a ponernos aquí a analizar A los seres humanos Porque o sea Todos somos seres humanos aquí Y no hablemos como en tercera persona Pero es que Es eso ¿Por qué no simplemente creer en En uno mismo y ya? Ay que bonito ese pensamiento Debería Debería plasmarlo en una En una camiseta O en una almohada Vamos a bordarlo en una almohada Mira Vamos a meterla por aquí Me gustaría seguir subiendo La verdad Pero es que creo que Me voy a meter en un sitio Donde no me gustaría meterme En este momento Bloqueado Y abierto Y aquí se escucha algo Ah Señor cura Vengo acá A confesarme Soy un chico malo 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 Que yo no vengo a dar misa Dame en paz Ajá Y lo que estaba encima de la mesa Vale Que nos autoesclavizamos En una religión Exactamente Así mismo Pero es eso Fíjate todo Todo una religión basada Pero en un símbolo extraterrestre Pero ¿Por qué? ¿Por qué? Y se cayó el cartel Isaac Sé que tú también ves los simbólogos Significan algo Stross Sí Veo los simbólogos Somos una amenaza para ellos Y lo sé Tenemos que colaborar ¿Colaborar? ¿Quiénes son ellos? ¿Te refieres a Tyman? Stross Contéstame Stross No sé No sé Si Isaac Tras esas puertas Se encuentra la sala de lectura Un lugar donde animamos A que los fieles se relajen Y mediten acerca De las enseñanzas De la iglesia En sus estanterías Encontrarán material inspirador Y métodos de ayuda Para la meditación Respeten la santidad del lugar Y a aquellos que lo utilizan Manteniendo una actitud silenciosa Y respetuosa Mientras estén en su interior Pues yo acabo de hacer mucho ruido Matando a un desgraciado Que me cayó en el techo Ya va Vamos a escuchar esto Bienvenido a la tienda de regalos De la iglesia de la uniología Encuentre ese regalo especial Para esa persona especial Y deje patente Que hoy ha visitado El santuario de Altman Colgantes de la efigie Fabricados de fragmentos Del mismísimo titán Ya disponibles Alabado sea Altman Alabado sea Creo que Isaac No descarta La posibilidad De seguirle un poco El juego A Strauss Para ver Que es lo que quiere En realidad Que ojo Es algo que Yo haría A ver Yo haría En la posición De Isaac Pero siendo Isaac Yo no hubiese Pasado del primer episodio De la De la serie anterior A mi me hubiesen matado Rapidísimo Pero bueno Pero Es bueno Es bueno Porque así Como que Isaac Que te calles Que te calles Uy Uy Que se me Que me lo llevo Vale Ajá Que es bueno Porque Isaac Entonces Quiere decir Que aprendió Del Del Título anterior El hecho De no Confiar ¿Por qué es la música? ¿Por qué es la música? No confiar nada más En una En este caso En una chica Por Pues porque Mira Porque Se le vean ganas De ayudarte Porque ya sabemos Lo que pasó En el título anterior Mira Aquí tenemos algo Revisamos La catedral La catedral ha informado De dos ciclos De compensación De presión Durante los servicios Del pasado domingo El primero fue leve Y solo apagó Un par de velas Lo que hizo Que el pastor Brian agilizase Su sermón De forma inesperada Aunque agradecida El segundo ciclo Fue más intenso Y provocó Una descompresión Que taponó Los oídos De bastantes fieles Y envió a varios A la enfermería No era necesario Buenas No No hagas eso No hagas eso No hagas eso No hagas eso Ah Yo sé que te vas a levantar Asqueroso A ver No tenemos que subir Entonces ¿Por qué Estamos bajando? ¿Dónde está? Estoy escuchando Aquí atrás Y no Está abajo Está abajo No Pero Pero Que no Que no muera Es asqueroso Vamos a probar El rifle Vale Ok Ok Todo va a control Eso se escucha Muy grande Yo no 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 te levantes. Ok. Ok. Hace mucho calor. Y no estoy hablando de Isaac en el traje. Estoy hablando de aquí, en España. Hace mucho calor. Y como tengo que jugar con la ventana cerrada, porque si no le hago mucha bulla a mis vecinos, o a mi vecina de abajo, mejor dicho. ¿Qué? ¿La ventana le hace ruido a la vecina de abajo? ¿Eso no tiene sentido? Pues sí. Créeme que tiene mucho sentido. Si conocieran la arquitectura del edificio donde vivo. ¿Por dónde subo? Ah, por aquí. Vale. Ok. Por aquí. Hola. ¿He quedado? Madre mía. El adoctrinamiento es un evento de júbilo y gozo, en el que dará el primer paso hacia la gloriosa unidad que representa la... ¡Anda, que te calles! No importa tu adoctrinamiento. Soy un rebelde que no crea en nadie. Y mucho menos en un señor con una cicatriz de moco en la cara. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Posible. Expulso de nuevo. Ah, mira. Ah, vale. Esto ya lo sé. Se lo corto y no. ¿Y ya? Vestíbulo de... Por allá, vale. Ok. Abrimos aquí para ver qué hay. Cargamos. Amigo. Esto es donde estaba, ¿no? ¿Dónde es esto? Estoy como un poco perdido. No me jodan la vida. Desbloqueé esta puerta, ¿en serio? Bueno, sí. Un acceso más rápido. Y aquí esto está bloqueado. Vale. Pues nada. Entremos a la reunión del júbilo. ¿Aquí no hay nadie? Sí. Algo muy grande. Pero Salvador, ¿de qué? Este proceso lo llamamos convergencia. Imagínatelo. Toda la humanidad unida con un solo fin. Una mente. Un alma. Sin guerras. Sin miedo. Sin odio. Si es tu idea de un mundo perfecto, no busques más. La convergencia está próxima. Y la uniología está ayudando a que se produzca. ¿Me estaban quemando? Alguna vez te has sentido... Que te calles la boquita, por favor. ¿Qué salvador de qué? Explícame primero... ¿De qué nos salvó? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿Por qué hice eso? ¿Por qué hice eso? ¿Por qué hice eso? Parezco tonto. ¿Por qué hice eso? A ver. Siendo de sincero, pensé que no se iba a romper. Pensé que no se iba a romper. A ver. Que te calles. Dios mío, qué pesado. Está más pesada que la Nicole. Y eso es decir mucho, la verdad. Michael Angel. Totalmente lógico. Un artefacto sagrado que cayó del espacio. A ver, aquí hay ciertas... Muchas cositas. ¿Esto lo pongo... ¿Aquí? No. ¿Aquí? No. ¿Aquí? Espérate, espérate, espérate. ¿Dónde lo pongo? ¿Dónde lo pongo? ¿Dónde lo pongo? ¿Dónde lo pongo? Aquí no cabe. ¿Pero qué hago con esto? Me lo meto en mi... Uno lo pongo aquí arriba. Ah, vale. Lo pongo aquí arriba y el otro lo pone aquí abajo, ¿no? Sustituye el fusible de la puerta del centro de observación en la caja de derivación. No se permite el vandalismo en la iglesia. A mí me llaman vándalo salvaje. A ver. Tenemos cajitas por aquí. Vale. Botequín mediano. Entonces, ¿qué es lo que hago? Me consumo en uno. Me agarro esto. Vale. Y así vamos. Ok. Igual yo creo... Vamos a llegar a un punto... Primero. ¿Qué te ve por culo? Pensé que no lo iba a lograr. ¡Ay! Que no me da tiempo porque se agacha. La Nicole, la Nicole me está... Me está volviendo loco. En serio. La Nicole es la que me tiene loco. ¿Ven lo que pasa? ¿Ven lo que pasa cuando se juntan con una mujer tóxica? Chicos. No. Van a terminar como Isaac. Matando gente pensando que son necromorfos. Que yo me sostengo... Yo me sostengo con esa teoría. Vamos a ver. Que ojo. Vale, estoy equivocado. Porque sería muy así, muy lost. No. Resulta que todos estaban dormidos. Todos eran un sueño. Vale. Vamos a dejar el directito por aquí, chicos. Yo creo que está bien por hoy. De sustos. Ya me imagino que habrán gozado bastante. Con mis sustos. Así. Así. Bueno, que estoy tapando la cara de Isaac. Vamos a dejarlo por aquí. Me está gustando mucho este título. También como el primero. Eso. Me llevo mis sustos. Pero igual la paso genial. Me encanta. Me da mucha risa. O sea, me da mucha risa. Las situaciones en las que me pongo. Y que me asuste también me da risa. Porque, a ver, este juego comparado con juegos de terror de ahorita reciente es una estupidez. Una semelinda estupidez. Pero igual yo soy así, muy cobardón. Y bueno. Igual, chicos, ya saben. Manu. Ah, amigo. Lo que pasa es que creo que no estaba. No, si estaba. No, si estaba. Si estaba en la pantalla de notificaciones. Bueno, vamos a repetir las que creo que se notificaron. Que sería este. Manu, gracias por ese like. Y también a Saúl. Que creo que fue otro que no notificó el like. Vamos a repetirlo por aquí. Chicos, de verdad, muchas gracias por el apoyo que estén dando a todas estas series. Saben que está The Legend of Zelda A Link to the Past. Está The Last of Us Part 2. Está también Dead Space. Está Ghost of Tsushima. Que la comenzamos ayer. Y está Control. Que hoy tuvimos episodios tempranitos sobre Control. Un episodio que me molestó un poquito. Pero bueno. Ya creo que para el próximo episodio descubriré qué es lo que pasa con esa serie. Mañana. Mañana se supone que no había... Vamos a pausar aquí. Porque ya me tiene loco el sonido de la portica. Mañana se supone que no había directo. Porque mañana es día de tocarse las pelotas. Pero como mañana tocaría The Last of Us Part 2. Lo siento, pero yo no pienso correr. O sea, pasar dos días. Sin saber cómo continúa esta serie. Esta fantástica serie. Así que mañana sí tenemos directo. Mañana sí vamos a hacer directito de The Last of Us Part 2. Y nada. A volvernos locos. A ver cómo continúa esa historia. Así es sencillo. Porque es que yo no quiero. Yo no quiero. O sea, hoy no hicimos directo. Mañana no vamos a hacer directo. No, no, no. Mañana sí hacemos directo. Porque esta serie... Hay que saber cómo continúa. Y de cierta forma me la quiero terminar rápido para saber qué es lo que pasa al final. Pero de cierta forma no. Porque quiero disfrutar bastante el juego. Quiero disfrutar bastante el juego. Pero mañana tenemos directito. No se preocupen. Un poco más. A ver, a ver, a ver. ¿Qué más? Ah, bueno. Mañana tienen episodios de Ghost of Tsushima. Tienen también episodios de The Legend of Zelda A Link to the Past. Y eso, chicos. Ahorita el canal está 100% activo. Hay de todo. Hay de todo. Juegos retro. Juegos viejos. Juegos viejos. Que no tan viejos. Y tenemos juegos nuevos que... Mira, The Last of Us Part 2 salió el mes pasado. De hecho, mañana. Mañana exactamente cumple un mes de haber salido. Ojo. Mañana cumple un mes de haber salido. Vamos a celebrar ese cumple mes. Haciendo un directazo precioso. Y Ghost of Tsushima. Que salió ayer. Ayer mismo salió a la venta. Entonces, muestren ese cariño. Muestren ese apoyo de verdad en el canal. Los que no se han suscrito al canal. Échense un paseo por el canal. Que les aseguro que si les gustan los directos. Se van a sentir muy entretenidos. También viendo las series. Y bueno. En algún momento espero volver a hacer directos por YouTube. La verdad. Pero por el momento nos quedamos aquí en Facebook. Y bueno. Ya les dije que... Ojo. Eso es algo que pienso hacer. No es solamente para abriría para llegar a los mil suscriptores. No. Cuando lleguemos a los mil suscriptores en YouTube. Porque son suscriptores. Pero no seguidores. Suscriptores. Hacemos un... Doce horas. Doce horas. Doce horas en directo. Me cago en todo. Si ahorita me duele el trasero de estar dos horas aquí. Imaginen sus doce horas. Pero lo hago. Lo hago. Para celebrar los mil suscriptores lo hago. Ojo. Eso no significa que si llegamos a los cien mil suscriptores. Voy a hacer un... Treinta horas. No. Tampoco. Cálmense. Pero vale. Lo que quiero es que chicos que vean. Ahorita en el canal hay variedad. Y apoyen eso. De verdad que se les quiere muchísimo. Se les aprecia mucho el apoyo. Y ya saben. Pásense por la descripción. Están mis redes sociales. Están en música. Denles amor. Y si les gusta. Comparténme likes. Y nos vemos en el próximo directo. Mañana. De las tofadas parte 2. Continuamos con la historia. La venganza de... El... Naka Naka. Vale. Nos vemos chicos. Hacemos cambio de pantalla. Y que pasen feliz día. Feliz tarde. Feliz noche. Estoy tan sudado que se me marca el sobaco. Qué pena de verdad. Pero es lo que tiene el calor. Qué pena. Nos vemos chicos. Gracias.